Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más. Bueno, aquí estamos, Belita y yo, porque es verdad que llevamos bastante tiempo sin subir nada al canal. Lo tengo súper abandonado, pero por problemas personales no he podido. Así que nada, ahora estamos otra vez a la carga y nada, que tengo muchas cositas que enseñaros de cosas atrasadas. Ya me diréis que durante todo el verano he ido acumulando, pero no he podido grabar. Así que nada, a partir de ahora empezaré de nuevo otra vez aquí por el canal. Espero que siga la cosa así. Intentaré subir un vídeo por semana ahora mismo. Y nada, lo que os voy a enseñar es un... no sé cómo voy a hacerlo, la verdad, porque tengo montones de cosas. Creo que voy a empezar por compra que tengo de las rebajas. Bueno, no es mucho, pero bueno, tengo aquí algunas cosillas de rebaja, otra de nueva temporada que pedí online, y unas cuantillas de cosas. El enseñaros lo de las rebajas también es porque, por lo menos aquí, en el centro comercial, cerca de donde yo vivo, todavía hay cosas, ¿vale? Por eso os lo enseño. Vamos, de rebajas son dos cosas nada más, pero que todavía las hay. Si no está en roja, está en rosa, pero que está por ahí. Así que nada, que me hace mucha ilusión volver por aquí, que quedar a ver el vídeo. Entonces, vamos, voy a enseñar una suba de cuero, vamos, roja, que me cogí, la quería hacía bastante tiempo, y estaba en mi cabeza metido que quería una suba roja. Y entonces llegué, pues cuando pusieron las rebajas, lógicamente. Y estaba allí y digo, ojalá que sea la talla, porque era la única que daba de este color. Como veis, es cortita, es de fresca, valía 25,99 y me costó 12,99. Todavía las hay, pero no sé si... No, en roja no, porque era la última, como estaba diciendo. No sé los colores. Hace poco que estuve, sé que estaban rosita palo, tonta de mí que no la cogí. Y la había también verde, no recuerdo, había más colores. Así que esta que me hacía mucha ilusión que la dierais. No os voy a poder enseñar fotos con la ropita puesta, porque ya os digo que es que no he podido, ha sido imposible. Y lo que os lo voy a enseñar es por aquí directamente, pero vamos, que se ve bien. Y me encanta. Es más bien cortita. Mirad por detrás. Y esta tiene que quedar en invierno con unos bagritos súper chulos. Ahora os voy a enseñar a los bagritos. Otra de las cositas que me cogí en ese mismo día en rebajas, bueno, ya me cogí solo dos cosas, fue en Pulambía y fue esta sudadera. No es que yo sea muy de verde, pero sí que este año, bueno, la camisa tiene poco. Me he empezado a meter de tonos verdes y la verdad que no me disgusta. No es una sudadera demasiado larga, pero a mí me encantó, me encantó el color. Yo me cogí una M porque no me gusta que me quede pegado, pegado. Esta valía 9,99 y me costó 7,99. No, no, no. Yo creo que me costó 5,99. Sí, falta otro precio de la pegatina. Me costó 5,99. ¿Vale? No tiene más una sudadera simple. Yo en Pulambía la verdad que no suelo comprar demasiado. José sí se compra toda la ropa ahí, pero es que no sé por qué, cada vez me está gustando más. O será que, no sé, me cambia a mí así, pero a mí cada vez me está gustando más. Y eso es lo que me cogí de lo que es rebajita. Luego tengo aquí varias cosas que os voy a enseñar que es de nueva temporada que lo pedí online. Bueno, así que estaba fritita por un chubasquero. Y la culpa la tiene una compañera mía de trabajo que me dijo que la había visto en Estradivario. Y claro, no estaba en tienda, me metí online y digo, mira, yo lo voy a pedir y si no me gusta pues lo cambio. Pero cuando llegó, madre mía, lo tengo en la persia, es más bien así larguito. La manguita, tiene aquí un botoncito que se quita. No sé si se va bien el color, es rosita palo, por la claridad lo digo. Tiene un tacto, suave no, lo siguiente. Y me encanta. Yo me cogí la talla S, había X, S y M porque son anchitos. Pero yo por aquí para que no me tirara me cogí la S. El precio es de 35,99. Y todavía está en la web. Me encanta. A ver si cuando pueda me hago fotito, me hago fotito con las cositas puestas y ya las voy subiendo a Insta, que no olvidéis seguirme, lo dejo por aquí. ¿Vale? Esto es una de las cosas que más me ha encantado. En el mismo pedido que hice el del chubasquero y esto, tengo más cositas. Que eran estos tenis. Bueno, estamos a ver. También de Estradivario, en rosita, que como veis está aquí, le pega un montón. Y me cogí este en el número 37. Yo gasto normalmente un 7. En tenis 7, 8, depende. Pero este la verdad que me queda pintado. Y este tenía un precio de 29,99. Este lo habréis visto, todavía están en tienda, porque esto hace poquito, bueno, poquito. Un mes hace que lo pedí. Pero que están ahí todavía. Y en el mismo pedido de este, pedí estos tenis. También de Estradivario. Que pensé que con un vaquero y con las chupas rojas, tenía que quedar súper mono. Tienen bastantes plataformas, pesan el doble o más que esto, porque esto no pesa nada. Y también me cogí el 37. Están sin enseñar todavía, porque lo estoy guardando todo para limpiar. Bueno, para limpiar, para cuando empiece a hacer frío ya. 29,99 también. Lo mismo, en Instagram sí he subido fotos de todo lo que he ido comprando, pero no había tenido la oportunidad de grabarlo. Así que esto, otra cosita. Luego, tengo por aquí dos cosillas más del último pedido que es online. Y esta cosita que tengo por aquí, que es un reloj que lo cogí. Bueno, me lo regaló, José. De brezca. En rocita. Yo lo vi, o sea, me metí en la web, vi que estaba este, que estaba enamorado, pero... No sé, me regaló este. Y me encanta también. El precio de reloj creo que era 15,99 o algo así. Yo la verdad que nunca he sido de reloj porque tengo las muñequitas muy chicas, pero bueno, que quedan así grandotes y la verdad que me ha gustado. De eso una compañera de trabajo me ha regalado otro en roza que no está en Instagram todavía subido, pero en estos ya lo subí. Del mismo estoy la sin grandotes. Este año me ha dado a mí por el rosita palo. Y el rojo. A ver, ¿qué más que hay por aquí? Otro vaquerito. Bueno, otro no, un vaquerito. De Charlie Vario también. Que esto, a ver... Que quería enseñaros una cosa, pero no... Voy a ver. Esto es los Monty esto, ¿no? Es que no sé cómo se llama los vaqueros, si te digo la verdad. Porque yo siempre lo he usado skinny de tiro alto, pero me apetecía tener uno así, uno más anchito. Que no tengo fotos, que ese es el coraje que me da. Pero bueno, ya le iré subiendo. Tiene así rotitos por aquí. Son de tiro alto, anchito y os cuento el dilema de este pantalón. Yo tengo una 36, pero cuando me probé este, porque me lo trajo José, yo no fui. La 36 como que me quedaba chica. Me subía, me abrosaba, pero me quedaba chica. Bueno, todos los viajes que fui, la 34 ni de coña, la 38 bien, pero demasiado grande. La otra 36 más pequeña y digo, pero la talla está loca o no sé. Toda que al final de probar, me lo quitarme, me lo ponerme, me lo quitarme, me lo quitarme, me lo quitarme, me lo quitarme, esto parece que va a decir y me lo quedé. Nada, es básico. Y el precio del vaquerito, 25,99. Parece que lleva aquí un pastón, aunque el pastón está, pero no es comprado ahora, es de a lo largo de los meses. Con la Affinity, la Affinity. Que la Affinity cualquier día nos arruina porque, vamos, pero bueno, se paga poquito a poco y no nos enteramos de nada. Y por aquí me queda una última bolsita de Oysho, que os lo voy a enseñar que esto es lo último último que me ha llegado. Yo, como sabéis, una tienda que es bastante, es cara, es cara, lo demás vale tocarito. Pero, como os digo, la Affinity nos salva a las que por lo menos no podemos pagar esto de golpe porque yo no puedo gastar mi dinero en las mallas y en esto. Pero bueno, lo ponemos ahí poquito a poco y no nos enteramos y ya tenemos ropita para el invierno. ¿O no? Bueno, yo cogí estos leggings. A ver si se van a ver bien. Son suaves, pero suave, suave. Yo de Oysho, nada más que tengo otro conjunto que me he cogido año pasado, que eran otros leggings con una sudadera. Hay velita hasta aquí. Y me encantó. Así que cogió esto. En la talla S la chavala me dijo que podía coger la XS, pero la XS ni de coña me entraba. Así que para una 36 la S, por lo menos, si tiene culillo. Nada, la S 29,99. Y estoy enamoradita. Y junto con este, lo dejo aquí para que veáis más o menos, me cogí esta camiseta. No sé si la vais a ver, por aquí. Tiene como un mini agujerito. En la talla S también, de esta solo hay SML, 19,99. Y no me digáis que no vamos ni idea. Está súper chulo. Me encanta. Prefiero, a ver, el motivo de cogerme esto es porque yo he pensado, en vez de cogerme 5 o 6 mallas a lo largo del invierno, que me cuesten 10 euros cada una, porque al fin y al cabo te compras 5 mallas de 10 euros y ya son 50 pavos. Vale, que sí, que la malla vale 29,99. Pero bueno, ya la tengo. Prefiero menos y más guay, mejor calidad, que al fin y al cabo me las compro en el primal, la va, que se sale en bola, que se rompe de atrás. Digo, mira, paso este año, prefiero comprarme de golpe el chubasquero, los dos paredes de ni el vaquero y vestidas. Y me cogí también, para terminar, este sujetador en rosita palo. Es rosita palo y ahí tiene como mar, vamos a explicarse como la pared. 16,99. Este me viene súper bien porque yo estoy operada de un peso hace tiempo, me tuve que operar de un peso. Y me duele el tema de la cicatriz y demás, me duele bastante todo sujetador que sea así con ar y demás. Siempre utilizo lo mismo. Y este, dije, como no se me ocurrió a mí antes, este tipo. Llevo, ¿cuánto llevo? Pues para 9 o 10 años operar. Y no me ha dado nunca por usar este estilo. Antes sí, doble puxada y todo lo que tú quieras, pero es que paso. Más sencillo, menos doloroso. Así que esto me encantó. Y luego pedí también, nada, una braguita, sin costura. Para las mallitas. Nada, esta no tiene nada. La pedí, no sabía como lo ven. Y nada, la talla S, 5,99. Y se acabó. Y es aquí el vídeo de hoy. No es que tenga yo hoy mis mejores pintas, porque si os soy sincera, estaba ahí recogiendo. Pero digo, bueno, mantra hoy, el derecho de grabar, vamos a grabar hoy, vamos a aprovechar el momento, porque si no, como que no. Las que me conozcan saben el motivo, así que, bueno. Espero que os haya gustado todas las compritas, que queda súper chulo, que yo en cuantito entre el tiempo, porque ahora hace unos días que estás chispeando, otros días que te mueres de calor. Así que en cuantito yo me vaya poniendo las cosillas, yo voy subiendo fotitos. Ahí está. No olvidéis seguirme, ya lo he dicho antes. Y para que esté nuevo, que bienvenidos al canal. Que no olvidéis suscribiros, darle a la campanita, las cositas de Roo. Bienvenidos al canal. Y que os espero en el siguiente. Y antes de despedirme al 100%, deciros que en los siguientes vídeos tengo un montón de cositas de decoración, de Ikea, de la tienda donde yo trabajo, tengo montones de cositas de decoración, de ropa... Tengo muchas cosas, muchas cosas para enseñaros. Cositas de mercado, una maquillaje. Mañana me llega un vídeo... Ay, perdón, un vídeo. Mañana me llega un pedido de primo, así que esta semanita tendremos nuevo vídeo en el canal de cositas de primo, ¿verdad gorda? Y nada, que Belita está por contazo de primo, ¿verdad? Que nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!